Nosotros venimos bien hace ya dos o tres años que nuestra decisión fue, frente a este contexto tan cambiante, mantenerlos en la consolidación de lo que estamos haciendo, que es bastante desafiante, que son bastantes cosas, y avanzando, avanzando permanentemente en cada uno de los proyectos que tenemos. El año pasado yo te decía que la pandemia cambió radicalmente o aceleró cambios que venían en nuestras formas de comprar, en nuestras formas de estudiar, en nuestra forma de trabajar, y eso iba a poner en jaque segmentos muy tradicionales como los departamentos para estudiantes, los locales comerciales, las oficinas, y bueno, y eso ha pasado. Por supuesto que una tremenda preocupación es el contexto inflacionario, este dólar tan desdoblado y que está, digamos, retenido en un precio artificial en todos sus desdobles, digamos, que distorsiona mucho el mercado, y una luz amarilla es cómo va a afectar esta situación global de incertidumbre y de guerra en Europa, que seguramente va a afectar, aunque no sabemos cómo, tal vez sea para bien, para mal, en lo micro de Córdoba. Sin duda, el cierre del anillo de la circunvalación ha puesto en valor muchas zonas, o prácticamente todo lo que está alrededor de la circunvalación, digamos, ¿no? Hoy desde circunvalación, en 15 minutos, prácticamente llegás a cualquier punto de la ciudad, y hay mucha tierra, mucha tierra de muy distintas características, muy distintos precios, y creo que la variedad de desarrollos viene por ese lado, sin duda.